El Teatro Miguel Jun Un teatro emblemático de nuestra ciudad Y los quiero invitar a conocerlo Es el lugar donde yo empecé como actriz Que tuve la posibilidad de estar en este escenario Que es un poco intimidante Porque el edificio, la arquitectura es muy ampliosa Además de las dimensiones que tiene Parecen perfectas para hacer Determinados tipos de espectáculos En general los que nos visitan Elogian la intimidad del espacio Que cautiva, que emociona Tanto como artista y también como espectadora Es un mojón en la historia cultural de la ciudad Desde que fue inaugurado por el señor Diego Miguel Jun Siempre tuvo actividades Pero ahora, después de la refacción Fue la locura de la gente De querer visitar el teatro Por lo que significaba el teatro Por cómo quedó el teatro Estuve a cargo de la dirección de la obra Del reciclaje de este teatro Que es un teatro espectacular Que tenemos en la ciudad de Fraiventos Desde 1913 Se inaugura con la presencia de Juan Sorrilla de San Martín Es un teatro de planta Y de lenguaje arquitectónico muy italiano Con algunos componentes a nudo Que era lo que se usaba como elementos ornamentales En esa época El proyectista, que es Antonio Yambiás de Olivar Resuelve muy bien El eje de simetría de la planta La hace en diagonal Con respecto a la forma del padrón Y lo que lo hace destacar Es que el acceso principal del teatro Lo resuelve en la hochava, en la esquina Y esa hochava está jerarquizada Con un coronamiento de tres figuras Las tres musas Que son la poesía, la música y la retórica La sociedad estaba dividida por clases Y el teatro responde a esa forma de vivir La platea y los palcos bajos Acceden por la hochava Y cada una de las bandejas superiores Ingresa por un lado diferente Lo mismo pasa por la cantidad de ornamentación Va disminuyendo a medida que vas subiendo en niveles La cantidad de espectáculos que venían de Buenos Aires hacia acá Era impresionante Venían muchas propuestas desde la Argentina Había un circuito acá en el litoral uruguayo Que tenía la suerte de traer espectáculos de excelente nivel Eso generó, a nuestro juicio Una característica especial en el habitante de Fray Ventos Que es, no solo tener la posibilidad de disfrutar Sino saber que este espacio es generador de cultura Y en ese sentido ha creado un público Que a pesar de haber transcurrido varias generaciones Sigue siendo un público crítico Tiene conocimiento Y hay algo que es un fenómeno Que creo que tiene que ver este teatro Es tan bello ver pasar a la gente Que viene a llenarse de cultura Porque acá tenemos arte, mucho arte Una característica que tiene esta localidad también es Que promueve eventos acá Viene la gente a proponer actividades artísticas Y culturales y académicas en este lugar Y cuando sigo acompañando a mis alumnos Por ejemplo, una de las cosas que siento Que también ellos sienten Es estar acá, en el hall, en el escenario Y querer recorrer ese espacio hasta el último rincón Esta intervención que yo estuve a cargo Como director de la obra Es la tercera y la más importante Una intervención que se hizo total Donde se puso en valor Lo que es la arquitectura del edificio Como arquitectura El edificio como teatro Y sobre todo, todo lo ornamental La reposición del oro Las pinturas murales Y todos los elementos de arte Que contiene en su interior Se restauró el cielo raso de tela Que había sido pintado en 1913 Por Antonio Boneu Que era un pintor de Mercedes Lo mismo pasó con el manto de Arlequín La presencia de una restauradora De Agustina Esperón Nos giró vertiginosamente El curso de la obra Con ella descubrimos todo lo que era dorado Toda la ornamentación original Se recuperó el color rojo de la sala El trabajo en equipo fue muy bueno Cuando estuvo cerrado el teatro Por la reflexión que se hizo La gente se paraba a preguntar A ver, ¿cuándo se abre? ¿Cuándo se abre? No hay una persona que no destaque Lo que es el teatro del cine Es un lugar que además Trasciende como parte del orgullo De Fray Ventas Para mí el teatro John significa mucho Me siento como en mi casa Lo quiero, lo amo como amo mi casa Lo cuido como que fuera mi casa La gente que trabajó para que el teatro quedara así Es una obra de arte maravillosa Es una caja donde se hace arte Pero es una caja artística ella misma Es nuestra joyita Es uno de los cuatro elementos Que tenemos declarado De carácter patrimonial nacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video.